Y bueno, principalmente lo que busca este concierto, la intención es reconocer, referenciar y representar a través de esta performance una región al sur de Chile que está constantemente en crisis ecosistémica y donde la biodiversidad se pierde y se sigue perdiendo constantemente. Entonces eso es un poco la intención de este concierto, con una narrativa laberíntica, por así decirlo, iterativa y eso, principalmente que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.